ok 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 vamos a grabar un vídeo aquí de fifa vamos a grabar un vídeo que nadie ha subido es una idea pues 100% mía originalidad 10 de 10 nadie lo ha subido vamos a iniciar el juego a ver pues que hay no qué qué perdón perdón error perdón el servidor de su región no está accesible ahora qué hola amiguitos cómo están están pasando de lo mejor en este día estamos aquí en un videíto más de free fire y ustedes se preguntarán por qué mierda no puedo jugar fifa qué está pasando voy a que algo sin free fire me voy a bañar a cagar a conseguir una novia una vida social a estudiar no sé qué qué hago sin el free fire la verdad free fire es mi droga 10 de 10 24 7 qué hago sin el free fire y te diré carnal tranquilo tranquilo compa está todo bien hay que preocuparse compa aquí 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 free fire está trabajando duro para desentregarnos la mejor experiencia de battle royale compa así que tranquilo compa en resumen este todo pinche texto que tenemos aquí una biblia un salmo 26 no sé qué a la concha tenemos esto que dice estimados jugadores de mañana no sé qué no sé qué verga que dice bueno en resumen dice que por la por el por el tamaño de la actualización que se ven viene no podemos jugar porque se está haciendo mantenimiento hija hija ojo a pan ojo a pan mandándome el pack ojo a pan digo que no se puede jugar porque están haciendo un mantenimiento por el juego que se viene una gran actualización y que pues y bla 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 ese es el resumen en la verga de este pinche texto de la biblia y bueno no podemos jugar los servidores de eeuu ni los de brasil o sea latinoamérica del sur entonces qué hago yo sin free fire que hago yo sin free fire que ahora no no tengo otro juego que no sea free fire no no tengo otro juego que no sea free fire no tengo otro pinche juego que hago compa tranquilo compa tranquilo la vida sigue compa hay que esperar que venga esta actualización que se viene ya cerquita cada vez más secas esta actualización así que según sale el 20 de abril o sea el viernes así que compas yo yo no digo nada cuánto falta una semanita una semanita para que salga esta actualización así que compas este este la razón por la cual no podemos jugar free fire algunos teléfonos pues algunos si les va al juego pero si van a centrar el juego si puedes jugar fifa no te van para dejar así en corto como te lo hacía antes y en tres segundos un ya está haciendo una partida no va a tardar como unos máximos unos dos minutos o tres vas a tardar en contra una pinche partida y si te maten de los primeros eres un jugador que no sabe jugar te van a matar me tiene que esperar tres pinches minutos y eso es lo más aburrido que he visto en el juego y de prisa y su lima hasta llegar a darse de la edad de este tan de tanto hasta llegar a darse de la ena de mero